Vende individual, chicos para el jurado se califica indivíduamente el traje de la serie Naruto, somos tres amigos. Vamos a preguntarle los nombres primero para que el jurado anote los nombres y así puede calificar a cada uno. Muy bien, pasen muchachos. Bueno, ahí ya lo calificaron. ¿Cuál es tu nombre? Estefany, Estefany es segura.